Ron Bacardi presentó Esta sección Todo en la vida tiene una razón de ser, como la particularidad del cangrejo de caminar de lado. El cangrejo, científicamente conocido como Cardisoma Juanumi y popularmente llamado Juey, tiene las coyunturas torcidas y los ojos de lado, lo que lo obliga a caminar lateralmente. En tiempo de sequía, el Juey se esconde formando su propio albergue debajo de la tierra. En abril, junto con la lluvia, salen grandes concentraciones y ocurre lo que se conoce como la corrida de apareamiento. La hembra comienza su migración al mar para el desove y más de 200.000 huevos son depositados a orillas del mar. Ahora que para el Juey en Puerto Rico, el caminar de lado no impide que vaya derechito a la olla. Querer a nuestro país es conocerlo. Bacardi presentó Puerto Rico y sus cosas. Hasta la próxima, mis huellísticos amigos. Bacardi presentó. ¡Bacardi presentó. ¡Gracias!